¡Ah! 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 Hola mis corbitos, hoy les doy el Totem Espiritual de El Lobo. No has visto un video anterior, os invito a pasar a ello para saber cómo encontrar tu Totem Espiritual. El Lobo es un Totem Guía Espiritual o Animal de Poder. El Lobo quiere decir que ella es muy sabia y leal. Las personas a su alrededor le buscan un consejo y le admiran por su lealtad. Además, le reconocen por tener buenos y bellos pensamientos y sentimientos y emociones. Es un ser muy social, puesto que es un animal que vive en manada y que se preocupan por los de su alrededor. Aunque hay quienes tienen la idea de que los lobos son animales solitarios, la realidad es que ellos viven en una estructura social muy bien formada y esto se transmite a la persona que los lleva como guía espiritual. Todas aquellas personas que tienen al Lobo como guía espiritual tienen la capacidad de sobrellevar las dificultades, logrando que sus familiares y amigos sobrevivan aún por encima de su propio beneficio. Bien, mis cuervitos, ahora vamos a nuestra respiración para contactar con nuestros seres de luz. Y allá vamos con el 7 de varas, el mundo y el 3 de copas. En la base de la baraja tenemos al 6 de espadas. Por lo pronto, observo que tienes mucha ayuda para salir de todos tus apuros y conflictos, tanto en amores como financiero, aunque me enfoco más a las finanzas. El cambio es inminente para poder evolucionar. Vamos con el 7 de varas. Si preguntas sobre el amor, habla de nuestras aspiraciones amorosas y afectivas. De nuestros sueños más recónditos en cuanto a lo que buscamos con alguien. Puede señalar que lo hemos encontrado. O que a pesar de estar con alguien, seguimos sueñe y sueñe y sueñe con otras cosas. Gráficamente, se observa a un hombre joven que mientras sostiene un bastón en su mano, busca hacerle frente a los otros 6. Que surgen de la tierra. La posición que asume la figura masculina es erguida y determinada, lo que sugiere que se encuentra a la defensiva. Eso es todo, mis cuervis. De frente ante los problemas y todo sale bien. Vamos con el mundo. El gran cambio. Indica muchas veces rupturas imprevistas. Hay una gran necesidad de distancia y soledad ahora, ya sea de tu parte o de tu pareja. Que debe ser usada de manera constructiva. Tómense un viaje para relajarse, ya sea juntos o cada quien por su lado. Esto sirve para desintoxicar convivencia en la relación y adelante. Todo sigue bien. También el mundo representa el éxito a través del esfuerzo. No solo en sentido material, sino en cuanto a la superación de las barreras que nos han conducido hasta aquí. Es la diosa Shu. ¿Quién te protege? Sostiene un globo terráqueo entre sus manos. Contempla con mirada fija y rostro sabio la rapidez con la que suceden los acontecimientos. Es una buena guía. Excelente carta de la triada. Y vámonos finalmente con el 3 de copas. Bueno, todo es celebración. Es una carta relacionada con la amistad y la abundancia. Es una carta de buenos augurios, ya que el 3 es un número sagrado y creativo. Es el primer número impar en el tarot. Está representado por la emperatriz que representa el poder femenino, creativo y terrestre. Esta carta indica como un 3, una primera finalización de los esfuerzos. No un logro final. Pero esto indica que nunca estamos realmente terminando el aprendizaje, la creación, el crecimiento para llevar a cabo un éxito. Y finalmente viene la celebración. Es un periodo muy estable para ti, cuervis, con los amigos y familiares, seres queridos y afectos cercanos. Descansos y pausas siempre son necesarias para salir de preocupaciones y del estrés. En el amor te dicen que todo es festejo. Muchas consideraciones especiales. La base de la baraja nos muestra que tienes muchas personas que te quieren y te ayudan a salir de cualquier bache que se te presente. Observa la carta. Siete espadas. Te miro cómodamente cruzando el río, saliendo a flote de cualquier problemilla vivido. Ahora sí, mis cuervis, vámonos a Angelópolis. Tenemos noticias de Ocho, Ángela y el Mago. Vamos a por ello. Adelante, mis guerreros. Y comparte si te ha gustado esta triada. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.